Hola amigos, les hablo a su amiga Fabi Apache. Los espero este primero de enero, empezando el año, con Shotomanía en el Star Gym, en punto de las 6.30 de la tarde. No falten, allá nos vemos Fabi Apache, presente. Amigos de México, les hablo a su amigo Pimpinela Escarlata, para invitarlos este primero de enero en el Star Gym. Ahí va a haber una función que se le llama la Shotomanía, donde me voy a estar enfrentando a la diva salvaje en 10 y Ventura, y Mamba, en contra de Máximo, Bungambilia y Pimpinela Escarlata. Va a estar también Fabi Apache, mi mami y muchas luchadoras más. Ahí los espero, una, dos, tres, soñadora. Primero de enero, seis y media, en el Star Gym. Bye. Chicos, ¿cómo están? No sé en qué hora me están viendo, pero, bueno, resulta que estoy aquí en coche. Porque hoy quiero ir a pegar la publicidad de Shotomanía. Y prácticamente, pues, estoy sola, ¿no? Pero que crees que me bajé a pegar un... O sea, pues un... Pues un póster, no sé cómo se llame. Ay, no, y no pude, me dio pena. Se los juro, me dio pena. Dije, ay, no, parezco una vándala o... O una maleante, no sé. Y mejor me trepé a... A mi coche, no a... A quedarme aquí. O sea, que me dé valor. Porque es que no, no, jure, la verdad. Dije, ay, no, no puedo. Tengo hasta miedo que... Que me lleve la patrulla. Pero dije, ay, no, Padre Santo. ¿Qué les iba a decir? Y este... Y ya me... Me volví a trepar y dije, ay, no. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces tengo que llevar a alguien que me acompañe a pegar. Porque yo sola no puedo. Me da miedo. Y el miedo no es lo mío. Bueno, es que también a donde quiero pegar aquí por la casa. Está cerca, pues, varios lugares. Que está por el gimnasio Mitlán. Oigan, recuerden que la... La Xotomanía va a ser en la calle Imprenta, número 237, Colonia Jarnicio. Porque creo que en el cartel no está muy bien. Pero lo voy a estar poniendo ahí mis redes sociales para que pregunten. Y como quiera, igual les dejo el teléfono que es 5585996556. Para que hagan sus pedidos, información de la Xotomanía, por favor, mis muchachitos. Este, ¿qué les iba a decir? Y bueno, resulta que pues ya aquí estoy trepada. Ahorita a ver qué voy a hacer. Porque así no puedo estar aquí trepada todo el tiempo en el coche. ¿Qué van a decir? ¿Que voy a espiar a alguien? No sé. Me acabo de levantar justamente apenas hace rato. Porque nos tocó trabajar en San Luis Potosí. Y en Río Verde San Luis Potosí. La semana pasada, la verdad, toda la semana la pasé descansando. Como saben, algunos me enfermé de mi pancita y todo esto. Y sí fue un poco complicado. Y pues ya la verdad ya no hice nada. Entonces dije, bueno, pues ya me quedo a reposar todo esto. Traté de descansar lo más que pude. Y luego que me dele mucho mi cuello también. Gracias. 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 los boletos, puedan apartar sus lugares, comprar sus boletos, ya sea de primera fila, de segunda, no, primera y segunda, tercera y cuarta, y en general, ok, ahí el boleto, el número es 55 85 99 65 56, ok, y bueno, todavía no termino aquí, pero te voy a dejar mi chamarra porque me estoy muriendo de frío, besos, caramelo, quiero meterme a la iglesia y meter un póster ahí en frente donde el padre da la misa, pero corrí agua salida ahí, pues ya seguimos pegando, le pido el favor a mucha gente que venía así puestecitos, de que si me dejan pegarles ahí, ya sabrán que no, falta la persona que diga, me vas a darle un boleto para pegarlo y yo, le digo, si se puede, si, si no, pues no, bye, ay, que mamona me veo, pero ay no, no manches, entonces creo que estoy pasando aquí, pegando, porque les juro por Dios que hace un frío espantoso, espantoso, y aquí venden churros, les pasa yo comprando churros, quien sabe hasta dónde, y aquí a la vuelta de mi casa que está como a unas cuantas cuadras, una señora que vende churros, está mejor que conocí al señor Mephisto, del Consejo, Mephisto, perdón, del Consejo Mundial, y ahorita le voy a, aquí se pegan en los postes, ya le pongo nada más el número para donde puedan adquirir el boleto, y ese es el, es para, el Omarcito ya va, pero ya hace mucho frío, el coche lo dejé más adelante, dije que queríamos andar en el coche, pero dijo que caminando, dije bueno, pues va, pero bueno, ya voy a los comprar un agua porque ya me dio sed, puta madre, no me enfermo con este frío, Omar, viene la patrulla, córrele, chicos, pues siendo las 5 de la mañana, 8, no, no es cierto, este, pues ya le hemos una buena pegada ahorita a la publicidad, ya este, quiero mañana venir, pero al mercado de aquí de Canal del Norte, que es todo esto, miren, Diles que estás a dos cuadras del Metro Canal del Norte, estoy a dos cuadras del Metro Canal del Norte, o sea, les queda bien cerquita, sí, va a estar bien cerca, la verdad, la lucha va a estar cerca, que va a ser a dos cuadras del Metro Canal del Norte, entonces ya estamos aquí terminando de pegar, ya para mañana, pues ver qué parte nos toca pegar, porque si es una, como una odisea, porque tienes que ir pegando aquí, allá, o así, pero esperamos que mañana nos vaya mucho mejor, hoy nos fue bien, y mañana nos va a ir mejor, aquí yo medio, pongo, a ver, pues, hay un chacal, hay aquí un chacal pegando, no tapo nada más el botón de, 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 ¿cómo se dice?, el botón de auxilio, ay, me estoy orinando ya, me tomé un agua de litro, pero ya aquí sí, aquí sí está pegado, y bueno, oigan, pues ya, ya hoy finalizamos el día de estar pegando publicidad, ahorita ya pasamos a lo exilio, a comprar una coca que se me había antojado, nada más, tiene rato que no tomo nada de refresco, ay, pirit, pirit, y ya pasamos a comprar un postre, que igual se me antojó, y ya me compré un flag napoletano, ya sé, igual me, me salió un pelo, ¿verdad?, que qué asco, qué asco, pero te lo chingaste, ay, pues dije, puta madre, estaba tan rico el flan, porque lo había pedido con, sí, sí, estaba bien, crema, con lechera y con, ¿cómo se dice?, con nuez, ándale, con nuez, y sí, me gustó mucho, me gustó mucho, y pues ya dije, ay, ya, yo tengo la casa, me, me tomo unas pasillas, porque siento que me quiero enfermar y no quiero, ya tengo que ir temprano, vamos a la posada de triple A, que me habló, me hablaron de oficina ya para ir temprano, bueno, creo que es una posada, una convivencia con niños, creo que, si no me equivoco, como un hospital o algo, o no sé cómo sea la temática, es mi primera vez que voy a, a ese tipo de posadas, con triple A, y pues dije, bueno, sí voy a ir, nada más que si nos esperan a las once de la mañana, ya listos con, con traje, maquillado y todo, me voy a parar temprano para, pues maquillarme, arreglarme con calma, y ya poder irme para allá, pero bueno chicos, ya aquí corto el video, y pues bueno, esto es pegando publicidad, yo sentí que casi me iba a la patrulla, por Dios, yo tenía mucho miedo, dije, no, no quiero pegar, porque, cuando me veo una patrulla, un policía va a decir, oye Joto, vámonos, súbete a la patrulla o algo, ni mueve el correo, que me tiran un plomazo, nos dieron un piedrazo eso, ay, sí que creen que nos dieron un piedrazo, hace rato, quién sabe quién fue el estúpido, que hizo eso, lo estábamos pegando ahí en un poste, y de repente cuando siento un, saben como que he sentido un zumbido de así de, como de un mosquito, no sé cómo, que me pasó rozando la pinche piedra en la cabeza, se los juro, si no me hubieran descalabrado de un piedrazo, ahí hubiera quedado la Jota desmayada, en pleno, en plena avenida Canal del Norte, y a este Omar le cayó la piedra en la, en el tobillo, en el tobillo, y dije, ay no, Jesucristo envuelto en llamas, pero bueno, chicos, pues les mando besos, muchos abrazos, y recuerden que Chotomanía es primero de enero, no se lo pueden perder, una gran fusión de lucha libre, muchas sorpresas que están por revelarse, pero el día del evento lo van a ver, espero que estén muy bien chicos, les mando muchos besos, abrazos, cuídense mucho, y sigan viendo los videos, bye bye, muah, hola gatos, mis muchachitos, les habla Chota, y es aventura, y la chicola de la carriola, viva salvaje, hola tabuidad chis, ¿cómo están? nos esperamos hasta el próximo, primero de enero, en el gimnasio, está el tiempo, la saltomanía número 3, no se lo pueden perder, en punto de las 6 de la tarde, recuerden chicuelos de la carriola, esto se está haciendo tradición, y acompáñenos, ahí nos vemos, bye, muah, muah, ah, ya, lo que quieran reservar, comprar, lo pueden hacer, con confianza, jajajaja, bye muchachitos, los amo 10 millones, muah, listo, listo, un saludo, ligas, Gracias por ver el video.